Vamos a ir a la obra hasta allá, sacamos un clavito allá y instalamos. Esta obra creo que le pasa a la medida. Es un poquito más grande que aquello. Martillo, Mario, ayúdame. Ayúdame, Mario. ¡Ayúdame, Mario! ¡Bien, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! ¡Vamos, por aquí, ven! ¡Bien, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te cabe la tuviste? Ah, está más allá. Batería. Vamos a sacar tu. Vamos a dejar que te dejo con la cámara. Bien, vamos a ir a la cámara. Bien, vamos a ir a la cámara. Vamos a ir a la cámara. Bueno, vamos a ir a la cámara. No, vamos a ir a la cámara. No, no, no. a 50 centímetros como el pico Ah, esto está muy bien. esta es que esta ensaftada una sola Vamos a enchufar esto. Aquí está lo que quería David. Aquí está David. ¿Sabes para qué quiere tanto amigo este? Para que le ayuden a montar los cuadros. Eso es. Toda esa filosofía es mentira. Es para que le ayuden a montar los cuadros. En los museos de tanta gente cuesta mucho. Con clave. Es más, si no tuviera tantos amigos no es capaz de desenrolar un cuadro. Por acá hay enchufas. Por aquí abajo. Dejamos el cuadro. Más o menos. Si. Le pino. Le pino. Quédate este. Ya te va a dar. Termine a montarlo, ve. Ahí está. hasta que el otro se aflojó abajo